Fue en el año del 90, cuando sucedió este caso, murieron casi 40, en el famoso trenazo, ranchitos de San Francisco, ahí en Milión, Guanajuato. ¿Qué tal mi gente? Soy su compa Gustavo Andrade, el travieso, nomás para invitarlos a que escuchen mi nuevo sencillo por Zap, Grupero, y todas mis plataformas digitales, no se los olvide, el trenazo se llama este bonito corrido. Muchísimas gracias. Si no está en Zap, Grupero, seguro no ha sucedido.